Hola a todos y muchas gracias por su participación en la 62ª convención de níkeis y japoneses en el exterior. Debido a la pandemia del COVID-19, todavía tenemos varias restricciones en nuestra vida y, por lo tanto, organizamos esta convención en línea, igual que la anterior. Soy Yoshihiro Haramoto, de la Asociación de Kaigan y Kejin Kyokai. Y esta distribución se ha realizado con una inmensa colaboración por parte de Kyodai Remittance. Las sesiones se desarrollarán en el idioma japonés y, sin embargo, puede contar con el servicio simultáneo de inglés, español y portugués. Por favor, apriete el botón de traductor que está en el lado inferior y seleccione el idioma que quieran escuchar. Y quisiera pedirle un favor. Abusténganse de grabar audio, grabar en vídeo o capturar pantallas. El vídeo grabado de la convención será publicado en distintos idiomas en el canal de nuestra asociación en YouTube. Y cuando quieran volver a verlo, por favor, aprovechen dicho canal. Ahora damos inicio al acto inaugural de la 62ª Convención de Níkees Japoneses en el Exterior. En primer lugar, se dirige a ustedes con las palabras de saludo. Shinji Hirai, el presidente de la Fundación Asociación de Níkees y Japoneses en el Exterior. Buenos días a todos. Quisiera agradecer con toda sinceridad a su alteza, el príncipe heredero Aksino, por su honrosa presencia en línea y sus palabras. Y al señor ministro de Asuntos Exteriores, Hayasi, al señor presidente Hosoda de la Cámara de Representantes, el señor presidente Otsugi de la Cámara de Consejeros, así como a todo el distinguido personal de cada sector, por su valioso apoyo que ha permitido que la convención Níkees se celebra hoy sin ningún trastorno. Los Níkees de todo el mundo han establecido la confianza en sus respectivos países, superando una historia difícil y ahora constituyen los lazos que vinculan al mundo. Después de este acto de apertura, el doctor Uninomía de San Paulo pronunciará un discurso inaugural y mañana se celebrará un foro para debatir sobre la comunidad Níkei y su papel en el futuro. Aunque todavía la pandemia de COVID-19 sigue haciendo estragos en todo el mundo, se ve el augurio de cambiar la situación gradualmente y empezamos a ver la luz que nos permite volver a visitar recíprocamente. El mes pasado, el Museo Nipoamericano en Los Ángeles, Estados Unidos, la lista de los Níkees enviados al campo de concentración forzosamente fue revelada y publicada. También, el mes pasado, en San Paulo, Brasil, se llevó a cabo un desfile de 1.400 Níkees que expresó la diversidad cultural y la riqueza de la comunidad Níkei. Los Níkees se han convertido en personas activas y respetadas en sus respectivos países, superando una historia de graves adversidades. Seguiremos en adelante, asumiendo el papel relevante del lazo y puente que vincula al mundo. En ese sentido, formulo mis mejores votos porque esta convención de Níkees japoneses en el exterior resulte fructífera y me gustaría instarles de antemano su continuo apoyo y cooperación. La Asociación de Níkees japoneses en el exterior, dirigida por el presidente Tanaka, compromete hacer todo lo posible en forma unida con todas las personas interesadas para crear la organización dotada de las características mencionadas y el entorno que puede asistir a ustedes. Para ello, deseo solicitar de antemano sus continuas y varias orientaciones. Antes de concluir mis palabras, me gustaría desear a sus artesas, el príncipe heredero y la princesa Kicino y a su familia que continúe con su prosperidad, así como la buena salud y la felicidad de todos los presentes. Thank you. Gracias. Obrigado. Salama. Arigatou gozaimashita. Muchas gracias, señor Hirai. A continuación, habla el ministro de Asuntos Exteriores, Yoshimasa Hayashi. Buenos días a todos. Soy Yoshimasa Hayashi, el ministro de Asuntos Exteriores. Es un gran placer dar la bienvenida a todos los níkeis, sus simpatizantes de todo el mundo, reunidos en línea en ocasión de la sexta fésima segunda convención de níkeis japoneses en el exterior que se celebra hoy. Lastimosamente, no podemos volver a verlos en persona este año debido a la nueva infección por coronavirus, pero a la convención del año pasado que se celebró por primera vez en línea, según la información que tengo, registraron más de 500 personas procedentes de 32 países del mundo en el día de la convención, participó un gran número de personas a pesar de la diferencia oral y se produjo un animado intercambio de opiniones, haciendo uso del sistema de chateo y otras funciones. Una vez más, sentimos la fuerza de los lazos entre la comunidad níkei y como gobierno japonés nos sentimos muy alentados por ellos. Los níkes están desplegando sus actividades brillantemente en diversos campos en todo el mundo y ha contribuido en una medida al desarrollo de sus propios países, ganándose la confianza y el respeto de sus compatriotas hacia los níkeis y la comunidad níkei. Tengo mucha esperanza de que todos los níkeis, incluida la nueva generación, sigan trabajando como puentes de amistad entre Japón, países de Israel y los países en los que actualmente viven. El gobierno de Japón seguirá contribuyendo a estos esfuerzos y a la creación de relaciones mediante estudios, formación, invitación y diversos programas de intercambio. Además, el gobierno de Japón está revisando sus medidas de control fronterizo en relación con la pandemia y este mes ha reanudado las medidas de exención de visado. Esperamos que muchas personas vuelvan a visitar Japón. También esperamos celebrar la convención de níkeis japoneses en el exterior en Japón el próximo año. Quisiera concluir mis palabras de saludo formulando mis mejores votos por lo que la comunidad níkeis y todos ustedes sigan gozando de buena salud y desarrollo. Muchas gracias canciller Hayashi por su palabra. A continuación, el señor Hiroyo Kihosora, presidente de la Cámara de Diputados, al uso de la palabra. Buenas tardes, soy Hiroyo Kihosora, presidente de la Cámara de Diputados. Hoy se celebra la 62ª Convención de níkeis japoneses en el exterior en la que están reunidos de forma virtual los níkeis residentes en distintas partes del mundo. Quisiera dar sincera bienvenida a todos ustedes y es motivo de gran placer para mí poder dirigirme a ustedes. En el mundo hay más de 3.800.000 níkeis y emigrantes de origen japonés quienes han desarrollado sus actividades en una amplia gama de sectores tales como la política, la economía, la educación y la cultura y han venido haciendo gran contribución a la amistad entre sus respectivos países y Japón. Manifesto mi sincero respeto a todos ustedes y sus antecesores quienes han hecho grandes esfuerzos por superar sin número de dificultades en la cultura y ambiente diferentes de los de Japón. Actualmente debido al efecto persistente de COVID-19 algunos no pueden visitar Japón aunque ya sean determinados planes de estudiar o trabajar en Japón. Sin embargo como se ha acumulado cada vez más conocimientos científicos sobre las enfermedades infecciosas se observan la tendencia de levantar o mitigar las medidas migratorias. Estoy seguro de que pronto podremos estudiar y trabajar juntos con los Nikes y otros visitantes que llegan a Japón. Habría mucha expectativa de poder saludar a ustedes el año que viene. Espero sinceramente que sigan contribuyendo al desarrollo de sus respectivos países en distintos sectores así como desarrollando actividades para estrechar aún más los lazos de amistad entre ambos partes siendo buenos conocedores de sus respectivos países y Japón y emisor de la cultura japonesa. Antes de terminar mi palabra hago votos porque todos ustedes se mantengan en buen estado de salud y que se logre mejor de salud de las ocien kai gai ni kenjin kyoukai señor presidente hosoda muchas gracias por su saludo ahora le toca al presidente de la cámara de consejeros señor hidehisa otsuji buenos días a todos los nikes japoneses que están desarrollando sus actividades en todo el mundo me llamo hidehisa otsuji y acabo de asumir el cargo del presidente de la cámara de consejeros he venido manteniendo la amistad con todos los nikes especialmente de los emigrantes dominicanos no tengo ninguna intención de hacer un saludo protocolar ahora durante la posguerra japón se enfrentó a un problema demográfico tanto por la política de la guerra de aumentar el número de combatientes como por el rápido aumento del número de repatriados tenían que el pequeño territorio se desbordara de gente por ello elaboraron una política para animar a los japoneses a emigrar al exterior alentaron la emigración con sueños de color rosado sin embargo también es cierto que algunos embajadores enviaron telegramos al ministerio de los asuntos exteriores pidiéndoles que mantuvieran en secreto la severidad de las condiciones en las que iban a emigrar algunos de ustedes han acudido a los tribunales con el estado y el entonces primer ministro Koizumi pidió disculpas en respuesta a mis preguntas en el parlamento así que no diré nada más sin embargo me gustaría concluir diciendo lo más importante es decir todos ustedes han sido muy selectivos algunos de ustedes llegaron al asentamiento desde la puerta de la facultad de medicina ustedes aguantaron apretando los dientes y han establecido la posición del nivel que hoy se gozan cuando hablamos con la gente de su destinatario todos dicen lo mismo estamos contentos de que se haya aceptada la inmigración japonesa los inmigrantes japoneses desempeñaron un papel importante en el desarrollo económico de nuestro país no solo eso sino que también han contribuido a la vida social en general incluida la cultura esto es comentario común que varios funcionarios de alto nivel del gobierno nos han asegurado hasta que existe un país en el que nació un presidente de la nación de la asentencia japonesa quisiera concluir en mis palabras de salud expresándole todo el corazón bien hecho han hecho un gran trabajo muchas gracias señor por su palabra hoy en la convención tenemos registrados 611 participantes de 31 países hemos recibido mensajes de representantes de nuevos países y quisiera presentarles y ahora en adelante pueden utilizar la función del chat escriban por favor palabras de saludo o mensaje para animar a sus comunidades y que entre otros ahora vean el video hola mi nombre es Koji Sato y soy actor presidente de la asociación japonesa americana de Nueva York es un gran honor para mí saludarlos a todos ustedes hoy la asociación japonesa americana de Nueva York o JAA tiene una historia de 115 años y somos la organización de servicios sociales más antigua que atiende a la comunidad japonesa en el área de Nueva York estuve muy feliz de participar ayer en nuestro queirocayo almuerzo para personas mayores que llevamos a cabo dos veces o más servimos almuerzo de 120 personas nuestros voluntarios se entregan almuerzo a aquellos que no pueden asistir tuve el placer de presentarse en un ramo de flores a una de nuestras personas mayores que se reban el próximo cumpleaños número 5 es por aquellos que nos procedieron y que allanaron el camino para que nosotros comuniquemos y podamos vivir con orgullo comunicación apreció los sacrificios que hicieron nuestros procesores para que podamos vivir cómodamente ahora en el medio de este año tuvimos el primer desfile de Japón Nueva York para celebrar 150 años desde que misión Iwakura llegó a Estados Unidos ese fue el para aprender sobre la cultura centro los tiempos han cambiado en los 150 años desde que los primeros de esa misión llegaron a Nueva York pero que contribuyen después de regresar a Japón todavía tiene un impacto doradero entre los japoneses aunque he hablado sobre la importancia de la generación mayor también es importante agregar a la generación más joven J.A.A. está interesada en ayudar a desarrollar la próxima generación de Nikkei en Nueva York cada mes de mayo J.A. ofrece becas a aquellos estudiantes de la área que asisten a universidades de Estados Unidos también ofrecemos becas que están recibiendo materias relacionadas que en Estados Unidos se han impresionado cada año por la calidad de los estudiantes que reciben nuestras becas me gustaría terminar diciendo que debemos estar en nuestros mayores de haber estudiado esta cultura en el joven pero estoy en esta edad en la que tengo esto a la generación más joven como también el lema de J.A. también debemos trabajar para ayudarnos entre todos gracias por invitar a este evento y también espero volver a Nueva York gracias hola mi llama es Kazuma Kitagaito y estoy agradecido de poder presentar este video de mensaje mis padres son Nikkei y seis americanos nuevos nacidos y criados en Japón y yo nací y crecí en Los Ángeles en el nuevo estilo de vida de segunda generación nueva hablando japonés en casa e inglés en la escuela todos los veranos mi madre mi hermano y yo pasábamos unos dos meses en casa en casa de mi madre en la prefectura de Ishikawa donde mis abuelos nos llevaban al jardín y a los restaurantes de sushi que entonces no existía en Estados Unidos desde las escuelas primarias inicié practicar el kendo donde aprendí la importancia de la cortesía y tal vez influenciado por este entorno estudié ingeniería mecánica en la universidad del sur de California y participé activamente en las actividades de fundar un club de Nikkeis posteriormente fui a la universidad de Pennsylvania para formarme en dentista y al ser el único Nikkei en la costa este sentí fuerte conciencia de mi identidad Nikkei y decidí hacer un máster en bioingeniería después de la graduación estudié ortodoncia en la universidad de Washington y ahora trabajo en Seattle como especialista en odontología en Seattle la Nintendo de Estados Unidos de América establece su sede y es una región donde hay gran comunidad japonesa y de Nikkeis americanos espero seguir contribuyendo a la comunidad de Seattle con orgullo de ser un japonés y Nikkei americano gracias de nuevo por esta oportunidad y deseo todo lo mejor para las maravillosas comunidades japonesas y Nikkei de todo el mundo me he dedicado a Hanashikata durante los últimos tres años Hanashikata es palabra japonesa en nombre de un programa de discurso que se celebra para reconocer estudiantes excelentes en el idioma japonés en Hawái a medida que las energías futuras continúan evolucionando y transformando tengo muchas ganas de ver como los futuros miembros pueden unir a las interacciones entre la comunidad japonesa y de Hawái y varias comunidades a nivel nacional e internacional creo que es importante que las generaciones más jóvenes entiendan el amplio gama de la diversidad y lograr experiencias de otras comunidades y estaciones de origen japonés para que nunca perdamos la vista de nuestro pasado también me gustaría expresar mi más sincera gratitud a la sociedad japonesa unida de Hawái por brindarme experiencias fundamentales para que pueda continuar elevando a nuestra comunidad a mayor escala en los últimos años UJSH ha evolucionado en nuestro uso de la tecnología esto ha ayudado a involucrar a más miembros jóvenes ahora llevamos a cabo reuniones de la Junta a través de Zoom y utilizamos formatos virtuales en línea para registro de eventos así como plataformas como Square para aceptar pagos en tarjeta de crédito contamos con un canal de YouTube que permite compartir y lo conectamos con níquel también estamos trabajamos en el lanzamiento de un nuevo sitio web aquí en UJSH trabajamos con nuestro senpai aprendemos nuestra historia tratamos de pasar nuestro legado al próximo aloha a todos los níqueles de la sociedad japonesa unida de Hawái aloha 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 el centro ha estado abierto al público con acceso limitado desde septiembre de 2020 siguiendo todas las ordones de salud pública y las precauciones de seguridad pero solo a partir de esta primavera la vida ha vuelto a sentirse algo normal nuestra actual exposición WASSI conectando culturas países generaciones muestra las pinturas escrituras contemporáneas de las artistas canadienses Naoko Komatsuwara y Alexa Hatanaka el 2 de septiembre hemos llevado a cabo nuestra inauguración artística incluyendo actuaciones en directo la danza contemporánea Shion Skycutter y de Jelenil Foster y contando con asistencia de más de 100 mil invitados en ese mismo fin de semana hemos vuelto a realizar el Nikkei Matsuri nuestro mayor evento cultural recibiendo diariamente más de 6 mil visitantes e hizo que nuestro edificio y nuestros terrenos volvieran a tener vida y una novedad de la renovación completa de nuestra exposición permanentemente detalle en la segunda planta en la que posibilita a los visitantes acceder a nuestro edificio durante la próxima década este año se celebrará 80 animalizados de carcelamiento en el campo de concentración de los precios en Canadá con un acto especial centrado en los vivientes durante esta transversal época del país a finales de octubre volvemos a celebrar una cosa de gala para dar reconocimiento a los miembros de la comunidad y remandar fondos para mantener el programa por la primera vez en los casos de los tres años últimos COVID no se indonó obstante durante ese periodo no déjame servir a la comunidad durante la pandemia pero es estupendo poder estar de vuelta para poder cumplir con el compromiso de Montenage de hacer que los véspedes se sientan bienvenidos nuestras casas han venido a ser familiares para los participantes en el programa los visitantes del museo los voluntarios todos los que encuentran en situ saludos a todos desde el centro cultural japonés canadiense hoy somos muy afortunados de tener un miembro muy querido de nuestra comunidad Kelly Flect para tener una conversación con nosotros que dice que te embarcaste en un viaje para conectarte con tu historia familiar herencia que está muy documentado a compartir nuestra serie de manga para nuestra exposición permanente mal historias de inmigración que le puedes contarnos un poco sobre tu viaje soy un canadiense japonés de cuarta generación y soy un canadiense japonés de raza mixta así que a menudo escuché la palabra que eres de donde eres a menudo sentía que mi identidad estaba siendo cuestionada y no tenía todas las respuestas a esas preguntas este manga captura mi experiencia visitando mi ciudad natal ancestral de Mie en Wakayama Japón mi trata bueno Buichi Hama de vino de Mie en 1899 y se mudó a Steveston en la Colombia británica durante la segunda guerra mundial sus barcos fueron confiscados él perdió todo fue internado en Lemon Creek después de la guerra se sintió herida y trayendo por Canadá decidió regresar a Japón entonces cuando Yamito tuve la oportunidad de ver su tumba y darle las gracias ¿cómo esperas inspirar al joven Nikkei? mi abuelita es muy afectuosa conmigo cada vez que la visito siempre me cuenta historias sobre su pasado así que espero que otros jóvenes canadienses japoneses o jóvenes en general piensen las historias de sus abuelos o bisabuelos que hermosa manera de honrar a su familia compartiendo su historia para asegurarse de que no se olviden finalmente quería además de aparecer en nuestra exhibición también es una parte central de la comunidad canadiense japonesa porque eres editor de la producción canadiense japonesa Nikkei Boyce cuéntanos sobre el papel que desempeñas como editor de Nikkei Boyce de una manera muy tangible puedo ver cómo comparto historias canadiense japonesas pero si bien ese es mi rol como periodista y editor siento que también mi rol es modernidad como canadiense japonesa de cuarta generación muchas gracias y identificarme realmente como una Nikkei perspectivas de tu futuro y para la comunidad Nikkei bueno las perspectivas de mi futuro son el poder regresar a las personas que siempre fueron que siempre cuidaban por mí siempre tuvieron la disposición el tiempo y poder apoyar y poder regresarles eso a todos y también a la comunidad la comunidad también ha hecho mucho por mí entonces es nada más es lo mínimo que podría hacer yo en poderles regresar de alguna manera todo lo que me han ofrecido un mensaje a los Nikkei de todo el mundo un mensaje a todos los Nikkei del mundo es que aunque puede ser muy aunque puede ser un poco complicado la trayectoria y la búsqueda de tu ser y de tu como de tu individuo al tener como estas dos culturas creo que es muy importante reconocer que no tienen que elegir una u otra no tienen que elegir ser de un país o de otro y simplemente pueden encontrar este punto medio y este punto perfecto en donde se juntan las dos culturas y en donde puedes tener como lo mejor de los dos lados entonces que que se sientan felices y que se sientan orgullosos de poder estar en ese medio de dos países maravillosos buenas mi nombre es Susana Hoyer soy Nikkei de tercera generación de la ciudad de La Habana Cuba mi abuelo era de la prefectura de Nígata buenas mi nombre es Manuel Gata Nikkei de cuarta generación de la ciudad de Cienfuegos mis bisabuelos eran de la prefectura de Yamamuchi formamos parte del comité gestor de la colonia japonesa de Cuba y yo soy la encargada de asuntos culturales y educacionales esperamos un futuro próximo incrementar la unión entre los descendientes de toda la isla a través de las actividades y los cursos que realizamos y un futuro próximo esperamos ser aprobados legalmente como sociedad lo cual nos tiene emocionados es nuestra intención a través de este tipo de actividades fomentar el intercambio con comunidades de otros países especialmente de latinoamérica desde Cuba les enviamos un fuerte abrazo a todos los Nikkeis del mundo y esperamos fortalecer nuestros lazos y permanecer como el puente entre nuestros países y Japón como una gran familia soy Izei Suba Borrego tengo 16 años y soy Sansei Natural de Tokio desde aquí le mando un saludo a todos los Nikkeis del mundo soy Akemizaron Damashiro soy de Pinar del Río Cuba soy Yonsei y mi familia es de Okinawa y de este modo quiero mandarle un saludo a todos los Nikkeis del mundo hola saludo a toda la comunidad de Nikkei desde La Habana Cuba soy Kei colaboradora Imamura Sansei mi abuelo era nativo de Kumamoto Ke gracias hola buenas tardes mi nombre es May Libis Inoue francés soy soy alumna de Pinar del Río soy Yonsei y mis bisabuelos eran de la prefectura de Nigata gracias buenos días soy Tadashi Nakao un saludo a cada vez en Florida Camagüey soy Tadashi y mi abuelo era de la prefectura de Kumamoto estoy muy contenta de estar con todos ustedes durante esta convención internacional Nikkeis japonés en el extranjero soy Ines Yamanouchi soy Nikkei Sansei y presidente de Filipinas Nikkei Jinkai y Rengokai también soy el presidente de la escuela internacional Nikkei Jinkai de Filipinas que este año celebra 30 aniversario y Mindamio Kokusai Daigaku que también celebra su 20 aniversario en el año 2022 estamos muy emocionados porque durante este año parece que la pandemia está casi terminada y que ahora estamos cambiando gradualmente a la nueva normalidad antes teníamos nuestras clases en línea aquí en nuestras instituciones educativas pero ahora ya tenemos nuestras clases presenciales de matemáticas los Nikkei Jink aquí en Filipinas también participa en las diferentes actividades en colaboración con los funcionarios del gobierno en Filipinas así como la comunidad local tenemos diferentes actividades para los jóvenes especialmente nuestros programas educativos nuestro programa de deportes y programas para preservar la historia el patrimonio y la cultura de Japón a través de nuestro museo del museo histórico del Japón filipino espero que podamos aprender unos de otros durante la convención internacional de este año y también deseo que podamos vernos cara a cara durante nuestra próxima convención internacional en Tokio muchas gracias señoras y señores buenos días mi nombre es Rodolfo Wada tengo 40 años y actualmente ocupo el cargo de vicepresidente de la sociedad presidenta de cultura japonesa y asesor cuya sede se encuentra en la ciudad de San Pablo Brasil también se presenta la sociedad de la sociedad académica del ministerio de la relación del ministerio de Japón llevo 21 años como voluntaria en la comunidad Nikkei y he participado en algunas asociaciones que han contribuido mucho a mi formación personal y profesional creo que el futuro de la comunidad Nikkei en nuestro país depende mucho de la participación de las nuevas generaciones de Nikkei y también de la participación de los brasileños de todos sus orígenes para ellos necesitan cada vez más entender cómo inspirar y dar propósito a estos nuevos voluntarios que quieren saber más sobre la cultura japonesa y sus valores estos son sin duda grandes desarrollos para nuestra comunidad la creación de estructuras dentro de las entidades que permitan a los jóvenes liderar e innovar con el apoyo de los más experimentados puede ser una vía posible para afrontar estos retos estamos viendo una gran generación de eventos presenciales en nuestra comunidad esta ha sido una gran oportunidad para encontrarnos y también para conocer gente que conocimos en línea por primera vez esperamos no perder las lecciones aprendidas con la organización de eventos online reforzando lo que ya veníamos haciendo de manera presencial estoy inmensamente agradecido por la oportunidad de dirigir las palabras a los participantes felicitar la organización de 62 convención y que se japonesas en el exterior y les da a todos un gran éxito del evento muchas gracias queridos amigos es un honor saludarlos en representación del departamento de juventudes de la asociación peruano japonesa para nosotros como institución es sumamente importante reconocer el aporte y fomentar el desarrollo de los más jóvenes de nuestra comunidad ellos son una parte muy importante de la colectividad Nikkei en el Perú y contribuyen a enriquecer nuestra cultura con una perspectiva fresca e innovadora en Perú somos cerca de seis generaciones de Nikkei y nuestra cultura está más viva que nunca desde la APJ procuramos fortalecer la formación integral de nuestros jóvenes y así contribuir a que se desarrollen de manera exitosa en diversos espacios desde los cuales puedan aportar al desarrollo del país que nos vio nacer además fomentamos el cultivo de valores y expresiones culturales heredado de nuestros ancestros los cuales conviven y se enriquecen con aquellas de nuestra sociedad multicultural peruana asimismo consideramos muy importante poder compartir nuestros valores y cultura Nikkei peruana con otras comunidades alrededor del mundo es por ello que espacios de encuentro como este nos parecen fundamentales para fortalecer los lazos de amistad y también aprender de nuestras diversas experiencias reciban un cálido saludo y reconocimiento de nuestra parte y sigamos trabajando para fortalecer nuestras comunidades Nikkei alrededor del mundo estimados amigos reciban un cordial saludo de la asociación peruano japonesa a todas las comunidades Nikkei en el mundo para nosotros es muy grato participar de esta edición y también queremos invocar a seguir trabajando por el futuro de todas las comunidades Nikkei en el exterior para que fortalezcamos los lazos de amistad y ser un puente de integración entre el Perú y Japón felicitar también a la asociación Kaigai Nikkei y Inkyokai por la organización de esta convención muchas gracias nos vemos pronto un saludo a todos soy Katsuyo Shukike de Bolivia y como parte operante de la asociación Nikkei Boliviano Japonesa el mensaje que queremos transmitir a continuación no solo está dirigido a los Nikkei de Bolivia sino también a los Nikkei con quien en algún momento tuvimos un fuerte vínculo y tenemos la esperanza de volvernos a ver tal es el caso de que el nexo la unión y la cooperación mutua en muchas ocasiones han dado buenos resultados tomando en cuenta aquello estoy seguro que podremos trascender fronteras trabajar en equipo y lograr grandes cambios por un bien social diverso libre seguro y productivo sigamos esforzándonos por el legado de nuestros ancestros por la futura generación y por el mundo hola a todos les saluda Makoto Mitsui de Paraguay soy Nikkei de la tercera generación actualmente soy presidente del centro Nikkei paraguayo y vicepresidente de la federación de asociaciones japonesas y Nikkei del Paraguay el centro Nikkei paraguayo es miembro de la unión internacional de clubes e instituciones Nikkei en cuyo marco se organizan los intercambios internacionales y nacionales en Paraguay es denominado el Fénix que es organizado por la unión de jóvenes Nikkei cuyo evento reúne a diversos jóvenes Nikkei de toda Latinoamérica también el centro Nikkei paraguayo es miembro de la asociación panamericana Nikkei en cuyo marco se organizan las Copanis en el 2024 se organiza la vigésima primera Copani Paraguay 2024 con el lema Oñonibepa Paraguay es un país bilingüe con dos idiomas oficiales el español y el guaraní Oñonibepa es una palabra en guaraní que significa todos juntos como líder de la sociedad Nikkei tengo el compromiso y la responsabilidad de seguir promoviendo y fortaleciendo la amistad entre todas las entidades de la federación e instituciones Nikkei también así con las instituciones internacionales Nikkei y fortalecer aún más el lazo de amistad con Japón mediante el intercambio de cultura entre ambos países el mensaje que les quiero dejar a todos los jóvenes Nikkei del mundo yo realmente me siento muy orgulloso de ser Nikkei no estamos solos tenemos muchos hermanos Nikkei en el mundo que que nos une que tenemos algo en común que nos une que es la esencia de Japón todos juntos podemos lograr muchas cosas y también aprender mucho del otro actualmente en todo el mundo empieza a existir un cambio generacional de líderes así que quiero dejarles como mensaje a estos líderes jóvenes que no tengan miedo de asumir esa responsabilidad es una responsabilidad que tiene experiencias únicas y que debemos de seguir fortaleciendo el lazo de amistad entre nuestras comunidades y con el Japón este año hemos recibido mensajes principalmente de los jóvenes hemos tenido las noticias muy placenteras por ejemplo organización de eventos agradecemos profundamente a quienes nos han enviado sus mensajes y también agradezco profundamente la colaboración de las organizaciones relacionadas con Nikkei y a continuación pasamos a la discurso principal esta convención tiene como tema desarrollo sostenible de las comunidades Nikkei y el Japón y sobre este tema el profesor de la Universidad de San Pablo y el abogado el señor Masato Eninomiya será a cargo de esta conferencia principal el perfil del señor Eninomiya lo puede encontrar en la página web de la asociación Las preguntas al conferenciante podría hacerlo a través de hacer el clic en el enlace que está en la sección del chat y así que podría enviar sus preguntas a través del Google Phone luego tendremos sesión de preguntas y respuestas y también los comentarios pueden seguir escribiendo en la parte de chat Muy buenos días a todos Muchas gracias por la presentación Me llamo Masato Eninomiya de San Pablo de Brasil Hoy se celebra la 62ª Convención de Nikkei Japoneses en el exterior bajo el tema de desarrollo sostenible de las comunidades Nikkei y el Japón y el tema de mi conferencia sería el desarrollo evolución y el futuro de las sociedades Nikkei en Brasil tengo entendido que participan los artesas imperiales el príncipe heredero Akishino y su princesa lo que constituye un sumo honor para nosotros como ser de su conocimiento Brasil ha cumplido 200 aniversarios de la independencia y han pasado 133 años desde el establecimiento del régimen republicano y el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Japón y Brasil fue en 1895 y por tanto y asimismo el primer barco de inmigrantes a Brasil llegó a Brasil en 1908 y el número total de inmigrantes japoneses a Brasil era más o menos 190 mil antes de la Segunda Guerra Mundial y 60 mil después de la Segunda Guerra Mundial en total puede ascender a 200 mil perdón 250 mil personas tanto tanto los inmigrantes tanto antes como después de la Segunda Guerra Mundial tenía muchas dificultades especialmente antes de la Segunda Guerra Mundial los primeros inmigrantes tuvieron que trabajar en las plantaciones de café y tenían sueño de volver a Japón en gloria y por tanto pocos tenían intención de quedarse permanentemente pero pasados tres años o cinco años tras ganar el dinero que esperaban lo podían hacer no solo unas personas porque de vez en cuando algunos se informaban algunos no podían ganar tanto como esperaban y de esa forma se prolongó su estancia en Brasil y mientras tanto inició la Segunda Guerra Mundial que le imposibilitó volver a Japón yo creo que muchos de ellos han tenido ese tipo de historia en la década de 1930 hizo un golpe de Estado el presidente Garbaz y por lo tanto después de eso tuvo un régimen totalitario y por lo tanto esto quiere decir que los extranjeros y se aprobó el artículo que restringe el número de inmigrantes a un 2% de los inmigrantes ya había llegado en la Constitución de 1934 y por lo tanto después de eso cada año llegaban solamente unos 12.000 inmigrantes japoneses si hubieran aceptado 20.000 inmigrantes cada año habrían llegado a Brasil 100.000 inmigrantes a Brasil lo que significaría la reducción del número de víctimas de japoneses de la Segunda Guerra Mundial cuando inició la Segunda Guerra Mundial por la presión de Estados Unidos se quedó aliados con los Estados Unidos y por lo tanto rompió la relación diplomática con Japón y Brasil y así mismo y también después de la declaración de la pérdida de Alemania unos dos meses antes del fin de la Segunda Guerra Mundial declaró la guerra contra Japón y en Japón estaba sufriendo la guerra en Okinawa y por lo tanto en Japón no se supo esta declaración unitaria unilateral de la guerra contra Japón de Brasil pero por esta razón que muchos de los inmigrantes japoneses tuvieron que dejar su deseo de volver a Japón y volviéndose obligados a permanecerse en Brasil y que ha pasado con su permanencia en Brasil ya han pasado más de 30 años desde el inicio de la inmigración normalmente los inmigrantes japoneses al llegar a Brasil tenían la intención de volver a Japón y por lo tanto aunque le asignaron los lugares muy difíciles como su colonia pero siempre le era muy importante dar educación a sus hijos y por esa razón que los inmigrantes japoneses educados se convirtieron en maestros para dar una enseñanza del idioma japonés para por japonés y para japoneses aunque vivían en unas chosas muy pobres los primeros inmigrantes construyeron una escuela excelente para que pudieran tener educación por ejemplo en el museo de inmigrantes tenemos una foto de la escuela para japoneses construido en 1919 solo 11 años después de la llegada del barco casado y así que en ese sentido supongo que nuestros padres tuvieron muchas dificultades y adversidades pero de todos modos atribuían mucha importancia a la educación de sus hijos y ahora que contaba con la escuela para japoneses y por lo tanto el gobierno del estado de San Pablo también envió los maestros a escuelas para que se impartan los cursos tanto para japoneses como para brasileños incluyendo la enseñanza del idioma japonés en el año 1934 cuando se aprobó el artículo que restringía el número de inmigrantes a un 2% en dicho año se juntó la universidad de San Pablo en donde yo trabajo restantes habían ya las universidades estatales públicas que tenían las facultades de derechos ingeniería medicina agricultura y entonces por la necesidad de formar maestros de la secundaria se estableció las nuevas universidades que tenían la facultad de formación y en 1934 inició la universidad tecnológica de San Pablo y en ese entonces y por lo tanto se agrupó las universidades que ya existían para convertirse en dicha universidad y la universidad de San Pablo o la universidad estatal de San Pablo de 26 años después de la llegada y siempre se pueden ver uno o dos nombres de níquese en cada una de las facultades de la universidad de San Pablo porque esto representa que la importancia que daba a la educación de los hijos a pesar de las dificultades financieras que tenían las familias japonesas porque en ese entonces entonces el primer hijo o la primera hija se quedaba con familia para cuidar a la familia y por lo tanto el segundo o tercer hijos ingresaron en las universidades esto es porque las universidades o las escuelas públicas son gratuitas hasta ahora y por lo tanto las personas que no tenían recursos suficientes financieros trabajan durante la mañana y por la noche pueden estudiar en las escuelas públicas y aunque estudian en la noche no hay discriminación y por lo tanto no hay diferencia entre graduados los aniversarios del curso matutino y del curso de la noche igual que en Japón en Brasil también es una sociedad donde da importancia al nivel académico y por lo tanto una vez graduados esto también significaba la posibilidad de la promoción social y entonces ahora en qué forma hacían las actividades sociales los níqueis por ejemplo en las colonias antes de la segunda guerra mundial eran muy activas las actividades en Nihonjinkai por ejemplo cumpleaños de empleados o de la fundación del estado nacional o sea cuatro festivales nacionales más importantes antes de la guerra de la guerra especialmente el cumpleaños de empleados o sea el 29 de abril no trabajaban y organizaban eventos festivales por ejemplo el baile y otros eventos en dicho día feriado muy importante y también además hubo un movimiento que involucró a todas las comunidades en Nihonjinkai es que muchos de los japoneses o los níqueis tienen la experiencia de padecer alguna enfermedad y entonces tiene que ir al médico y cuando el médico brasileño no puede expresar su síntoma en japonés y no tiene una capacidad o conocimiento tan elevado para poder expresarse de forma muy delicada los síntomas de las enfermedades en 1934 por supuesto el señor Shuzo Hosoi y Masaki Ujihara dos níqueis estudiaban en la facultad de medicina pero antes de eso el gobierno japonés enviaba unos médicos ambulantes para dar consultas pero hasta la década de 1930 por ejemplo el doctor Takeda o doctor Yamamoto graduados de la Universidad de Japón pudieron registrarse como médicos en Brasil sin embargo en el gobierno del presidente Vargas fue muy difícil hacerlo y por tanto el doctor Hosoi al graduarse de la Universidad hizo grandes esfuerzos para construir un hospital japonés en Santa Cruz pero en ese entonces las familias de níqueis eran muy pobres y entonces en ese entonces el consul Uchiama a través del ministro del interior hizo una solicitud de tener una donación y lograron obtener una donación por parte de de la familia imperial y tuvo éxito en recaudar esos recursos financieros y por tanto envió un monto de 50 mil yenes que era un monto muy importante en ese entonces y asimismo la donación por parte del emperador fue una palanca muy importante para poder recaudar más recursos financieros y en 1939 el 29 de abril el día de cumplir ese emperador se inauguró el hospital japonés de Santa Cruz en 1964 sin embargo por supuesto ya con el inicio de la segunda guerra mundial se congelaron todos los activos que tenían los níqueis y hasta la edad de hasta la década de 1990 el hospital japonés de Santa Cruz estaba bajo el control de Santa Cruz y hasta entonces no se volvió no se devolvió el hospital el hospital y después se confirmó un tratado de paz y por tanto después de la segunda guerra mundial y por tanto reanudaron las operaciones las embajadas y asimismo las empresas japonesas también se establecieron y las compañías comercializadoras los fabricantes por ejemplo en la segunda mitad de 1950 la compañía Toyota la acelerogía y abata Ishikawa y también en Uriminas se desapareció en Brasil entrando en la década de 1950 ya en las comunidades níqueis había muchos graduados de universidades y por tanto en 1948 yo quise en el tamaño fue el concejal del municipio de San Pablo y luego también fue congresista nacional y en 1952 se reanudó la inauguración la emigración yo también en 1953 salpé a Japón y llegué a San Pablo el primero de mayo de 1953 y después de la segunda guerra mundial en enero de 1954 se celebró 400 aniversario de la fundación de la ciudad de San Pablo y la comunidad níquei formó un comité para poder brindar colaboración y por ejemplo las construcciones parecidas al palacio Katsura fue donado por parte de Japón a la ciudad de San Pablo que se guarda todavía en un parque en la ciudad de San Pablo el comité ahora se ha convertido en la asociación de bienestar en Japón San Pablo y a partir de cuando en distintas partes de Brasil se fundaron Caicán y con base a Caicán se desarrollaron actividades por ejemplo en San Pablo no solamente Bunkyo sino también también hay asociaciones de Kenjinkai Federación de Kenjinkai que agrupan 47 Kenjinkais en dichas Kenjinkai por supuesto incluyendo el baile japonés y Bongodori también hacían comida japonesa ceremonia floral té y asimismo caligrafía etc y asimismo también hacían muchas actividades de deporte en cuanto al deporte en preguera entraba a béisbol y sumo incluyendo judo y aikido y kendo se llevaron a cabo varios deportes incluyendo natación y golf y golf de mazo y el tenis también ya han sido muy populares a través de esas actividades deportivas se difundieron también a no níkeis en caso de judo ya salieron muchos campeones de no níkeis el deporte en general fue una herramienta muy importante que une el Japón y Brasil sobre la educación del idioma japonés he dicho ya que en la preguerra había la gente que quería regresar al Japón y fue sucedido el aprendizaje del idioma japonés en caso de la casa o la familia es muy importante ser sucedido por otras generaciones en caso de que los padres son de primera generación la segunda generación también escuchan naturalmente en casa bueno para aprender mejor y tienen que tomar las clases del idioma o también algunas universidades como San Paulo tenía ya la facultad del idioma japonés y podían pues perfeccionar su idioma sin embargo en caso de que los padres son de segunda generación o algunos de ellos no son níkei o de no segunda generación en casa pues solían hablar en portugués entonces los hijos de tercera generación no podían pues seguir hablando el idioma japonés los padres de la segunda generación diferente a la primera generación ya tenían el poder adquisitivo de manera que podían mandar a sus hijos a aprender otros idiomas como alemán francés e inglés y ellos también podrán contratarse con las empresas occidentales no solamente de las empresas japonesas o con las empresas brasileñas en aquel entonces el sueño que quería ir a Japón yo tenía también desde la jenés hace 50 años o sea en 1972 cumplí mi sueño de ir a estudiar en el Japón en aquel entonces el grupo total de becarios ahora 15 y en la actualidad ha aumentado hasta 50 personas y las que fueron con las becas japonesas recibieron y volvieron a Brasil pero además ya nacieron de becarios prefecturales y de JICA y de Fundación Nippon y que ellos podían contribuir a las actividades muy importantes pero de todas maneras todavía se puede permitir solamente 200 personas incluyendo todo tipo de las becas en aquel entonces nos tenían que hacer frente a un punto de cambio significativo pero antes de tocar a este tema tengo que agregar otras actividades al nivel de Ken Jin Kai y cada cinco o diez años en los años conmemorativos aniversarios reciben la visita del gobernador de la prefectura acompañado por el presidente del congreso prefectural hace varios días antes se celebró sexegésimo aniversario con la visita del gobernador y el presidente del congreso prefectural de la prefectura de Ibaragi por lo tanto hay celebración de cada varios años de manera que entre cuarenta y siete pueden venir aquí los gobernadores y los presidentes de congresos por lo tanto se puede seguir reactivando estos eventos desde hace veinte años la federación de las asociaciones prefecturales empezaron una gran fiesta de Nippo Matsuri con cocinas prefecturales y los productos típicos de cada prefectura y de esta forma cada año se podían reunir como doscientos mil personas incluyendo no ni case así que se puede decir un evento de gran escala recientemente entre cuarenta y siete Kenjinkai y treinta y siete ya son presididos por la segunda generación así que se ha rejuvenizado el gobernador de Ibalagi que acabo de hablar son de segunda generación también femenina así que de esta manera podían difundirse la cultura japonesa cuando se habla de la cultura japonesa no puede pues saltar la cultura culinaria hace cincuenta años no ni case no podían comer sushi o sashimi pero hoy día hasta no ni case pueden comer con gusto sushi sashimi tempura a lo cual pues tienen que agregar ramen como las cocinas representantes de la cultura culinaria he dicho antes que hubo un punto de gran cambio es decir en primer lugar aceleración del comienzo de migración y segundo lugar se estalló la guerra y tercer acontecimiento muy significado o eso fue en la década de noventa fenómeno de casegui comienzo de casegui puesto que en junio de este año fue enmendando la ley de control de migraciones pero hacía cuatro o cinco años por el ejemplo especial con la autorización del ministro de derecho los que tienen la nacionalidad o ni que podía entrar pero luego de esta enmienda de la ley empezaron a otorgar el visado de residencia a segunda y tercera generación y empezó como un movimiento como si fuera el tsunami en la segunda semestre de noventa treinta o cuarenta mil personas mil novecientos noventa y uno de todo Brasil ochenta y cuatro mil personas fueron a Japón de los cuales sesenta y un mil personas tenían el visado emitido por el consulado de san paulo que cubría no solamente este estado sino también santa cruz aparte del estado minas o de mato grosso del sur mato grosso pues del estado de paraná también había mucho pero de san paulo con el visado de san paulo llegaron sesenta y un mil personas y decían que los funcionarios de consulado se enfermaron por el exceso de trabajo los medios de comunicación empezaron a llamar este fenómeno de casegui nosotros creíamos que de casegui no pues es una palabra adecuada y al comienzo estábamos en contra del uso de la palabra pero los trabajadores mismos que fueron a Japón de casegui se empezó a llamar así mismo como de casegui y esta palabra ya se ha incluido en algunos diccionarios principales de portugués para pues significar aquellos trabajadores que fueron de Brasil al Japón y siguiendo a hablar del fenómeno de casegui hasta dos mil siete iba creciendo y tal como he dicho antes alcanzó hasta el nivel de trescientos veinte mil personas pero el año siguiente ocurrió el riesgo financiero de los Estados Unidos y se redujo repentinamente hasta la mitad luego iba recuperándose y hoy en día es algo más de doscientos mil de caseguis en el Japón y la mitad de ellos tiene el derecho de permanencia o residencia permanente y también pues ganaron algunos las nacionalidades japonesas japonesas en la época donde tenía el número reducido se fue reemplazando por los migrantes asiáticos del origen de entrenados técnicos o de trabajadores de técnica específica hoy en día ya en Japón viven los retoramitas de 45 mil y luego seguido por China y Corea del Sur y Filipinas de modo que hoy en día Brasil ocupa cinco lugares pues no es la cosa de competirse con el número ha pasado varios acontecimientos problemáticos en la primera década se tratan de armonía con la zona local o de delincuencia y acoso escolar que pues resultó como falta de la educación escolar pero entre ellos ya casi mil personas por lo menos cienes de los hijos de ellos fueron a la universidad y se graduaron de las universidades ambos países es una sociedad que respeta mucho a la carrera académica de manera que siendo graduados se puede rivalizarse o competirse para ingresar a buenos lugares las empresas hay algunos abogados pasando por examen de abogados bueno entre dos una persona era también de nación brasileña aunque no es hijo de de caseguis así que se educó bajo diferentes circunstancias familiares y también hay uno que han pasado en la licencia de médico de modo que algunos ya están obteniendo los títulos de alto nivel y esto nos anima mucho para observar el futuro de los niques en el Japón lo que pasa es que la situación no es igual como Brasil fue difícil a ellos que los hijos van a las escuelas nocturnas trabajando puesto que muchas escuelas nocturnas empiezan las clases a las 5 y termina a las 9 de modo que sin tener generosa comprensión de los empleados no podía tener este tipo de horario después de todo esto hoy en día se encuentra 260 mil brasileños muchos con residencias permanentes y muchos también nacionales y hay algunos que empezando desde trabajadores no cualificados se convirtieron en propietarios de empresas pequeñas y medianas de esta manera los brasileños en el Japón teniendo la fortaleza del idioma todos ellos hablan portugués y aprenden japonés y ahora trabajan como maestros la presencia de este tipo de los brasileños contribuye a la simbiosis multicultural por otra parte los quien después de graduarse de escuela secundaria bachillerato entran en la universidad brasileña y nosotros aportamos a ellos una beca de shoye donados por las empresas japonesas que pueden conceder una cantidad de sueldo mínimo mensual por mes a ellos hasta la graduación de las universidades y luego los níques jóvenes graduándose de esta forma de las universidades brasileñas también pueden aprovechar a lo máximo su experiencia en el Japón y su capacidad del idioma japonés y ellos nos ayudan mucho para la comunidad níquei en Brasil y ese cumplimiento de nuestra esperanza cuando empezó el fenómeno de Kaseki algún día ellos que vivían en el Japón volviendo a Brasil se puede contribuir a la vitalización activación de la comunidad níquei y puede funcionar como vínculo con el Japón y así pues habían nacido una otra con la capacidad del idioma no solamente el portugués y japonés e inglés también y ahora ya segunda generación también está envejeciéndose y el grupo más activo es de tercera generación y ahora cuarta generación ya está pues llegando a la edad madura sin embargo la ley de control de inmigración japonesa no podía dar el permiso a cuarta generación pensando que cuarta generación pues no no vendrá al japón sin embargo gracias a los esfuerzos del ex ministro el difunto ave fue establecido un grupo de cuatro mil personas anuales incluyendo toda américa latina sin embargo a pesar de tener grupo de 16 mil personas en este periodo de cuatro años entraron solamente 140 personas y nos han extraño nos han extrañado tan poco y en la audiencia estábamos opinando que las condiciones son demasiado restrictivas y gracias a la colaboración de muchos ya se ha podido a que ellos se someten al análisis de nuevo para cambiarlo después de muchas intenciones y trabajos la revitalización de la comunidad ni que siempre es el tema más importante para nosotros de modo que queremos seguir cumpliendo esta meta principal que quiero decir que se alivian las restricciones para la entrada de los níqueles de cuarta generación independientemente del periodo de estadía hay condiciones que no acepta acompañamiento de la familia y solamente hasta 35 años pueden venir al Japón son condiciones muy difíciles de manera que quisiéramos ir mejorando estas restricciones con el apoyo del gobierno japonés el número de los brasileños que fueron al Japón son 200 mil y no sabemos si los que han regresado a Brasil serían 450 mil personas pero en las últimas tres décadas puede ser que 670 mil personas fueron y volvieron a Brasil y teniendo a ellos como eje queríamos reactivizar las actividades aunque sea a nivel prefectural o el nivel de la asociación cultural o del idioma de todas maneras aunando esfuerzo de todos ellos queremos seguir contribuyendo al desarrollo de los lazos bilaterales con esto pues quisiera dar por terminada mi discurso muchas gracias por su atención muy amable señor unino mía muchas gracias y ahora procedemos a la sesión de preguntas y respuestas el señor unino mía participa desde brasil en línea ella se encuentra el señor unino mía si me escucha si como no muchas gracias bueno entonces voy a hacer la lectura de las preguntas y espero que usted conteste no podríamos leer todas las preguntas debido al tiempo limitado ya vamos la asociación de níquéis la relación entre los miembros de la asociación de níquéis y no níquéis para incrementar el número de miembros de la asociación los no níquéis podrían adherirse a la asociación sobre esto como como piensa usted si si es la idea que nosotros ya teníamos desde antes pero primero pensaban solamente permitir a los níquéis o a no níquéis casados con níquéis pero en primeros momentos es más o menos hasta 1940 por ahí ahora los níquéis casados con no níquéis es un caso muy muy común y por lo tanto también es muy común que los no níquéis sean miembros de la asociación y así que lo comprendo bien la pregunta pero ahora en la actualidad los no níquéis los níquéis están bien fusionados en la comunidad y por lo tanto los no níquéis pueden ser miembros de la asociación así que no hay nada que preocuparse ahora la siguiente pregunta en la sociedad de níquéis brasileño se avanza casamiento con níquéis en caso de cuarta o quinta generación cómo se ha cambiado la identidad como níquéis y se está fortaleciendo la identidad como asiática pues bien en caso de la generación tercera y cuarta ahora pues se afirma que hay sexta generación en ese sentido al incorporarse más a la sociedad brasileña se aleja de la comunidad japonesa de manera que muchos níquéis o sea actualmente la cuarta generación con ningún problema puedan visitar al japón es nuestro tema principal sea para estudiar o para capacitarse en el japón y para trabajar en caso de cuarta generación se puede utilizar de working holiday o trabajo y aunque sea en el futuro aunque sea de quinta o sexta generación quisiéramos que el gobierno japonés cambie y va mejorando el sistema y si no se ve claro que los níquéis o los hijos de padres no níquéis va aumentando y de esta manera va desapareciendo el apellido japonés además fisonómicamente se va perdiendo la fisonomía asiática de manera que para mantener de una forma muy enlazada quisiéramos recomendar que sigan aprendiendo sea por medio de cómic o de desplaz lo que sea quisiera que se mantenga la relación cultural con el Japón afortunadamente japon house ya estaba establecido hace cuatro o cinco años de los cuales emiten las culturas muy actualizadas muy modernas del Japón y así pues están dando la oportunidad para que los níquéis sigan conociendo las culturas contemporáneas del Japón muchas gracias en cuanto a la cultura japonesa y en cuanto al idioma japonés tenemos una pregunta es que para que sigan las comunidades níquéis cuál sería la importancia que tenga el idioma japonés tercera cuarta o quinta generación ya no pueda aprender el idioma japonés de forma natural y entonces pierde oportunidades de hablar el idioma japonés y entonces para cambiar ese rumbo o para fomentar el idioma japonés en qué forma podrías hacerlo si es muy cierto para conocer el Japón o para ir a trabajar en Japón es importante que tenga conocimiento sobre el idioma japonés sino tendrán dificultades y por tanto como un instrumento o también puede ser objetivo puede ser el idioma japonés y por tanto cómo aprender el idioma japonés por ejemplo a través de deportes a través de dibujos animados o las culturas tradicionales de Japón a través de algunos de esos temas podrán tener interés en Japón y de ahí podrán tener interés en aprender el idioma japonés en dicho proceso los brasileños no niqueis algunos aprenden japonés solo y tiene bastante habilidad en expresarse en japonés uno de los abogados de mi oficina sabe comunicarse en japonés con los clientes que no es no niqueis así que aunque los brasileños no niqueis pueden llegar a aprender o dominar bien el japonés y por tanto así que los niqueis tienen origen japonés yo creo que espero que ellos tengan interés en aprender el idioma japonés y tener interés en la cultura japonesa y yo creo que muchas de las organizaciones niqueis están haciendo esfuerzos en ese sentido muchas gracias ahora la siguiente pregunta es algo diferente a las primeras preguntas la asociación de niquei panamericana se encuentra en el continente americano por ejemplo los niqueis de caseguis tendrá algún apoyo para tener la comunicación con esta asociación o sea según el marco que puede unir todos los niqueis entre los brasileños residentes en el japón se está formando sin embargo como bunkyo la asociación de cultura y bienestar y del idioma todavía en el japón no se han crecido entre los brasileños residentes en el japón esta asociación panahua se llama así en abreviatura y se están pues desarrollando las actividades hasta ahora o sea pues el vínculo horizontal en toda américa tiene el problema porque hubo un grupo que se oponía que ellos trataban tener solamente el vínculo vertical y no tenía la necesidad de tener el lazo horizontal de manera que en 1980 cuando nació Panam hubo algún grupo de los opositores en la comunidad Nikkei y yo he asistido en muchas oportunidades en las reuniones de Panam que ya se ha crecido a una organización con mucho éxito en Filipinas el profesor Yanase también está presente y de Indonesia también y de los países europeos los Nikkei de origen de los países mencionados participa en esta reunión o evento de Panam y yo creo que esta organización es muy importante para dar lazos y para ofrecer las oportunidades de reunirse con todos los Nikkes en todo el mundo muchas gracias a continuación y en cuanto al envejecimiento de la población sobre este tema tenemos unas preguntas cuáles son los problemas del envejecimiento de los Nikkes o algunas medidas para enfrentarse a estos problemas se refiere a los brasileños residentes en Japón así como los Nikkes en Brasil o sea para cualquiera de los dos casos puede hacer comentario sí sí yo pienso que es un tema muy muy importante porque en las comunidades Nikkes de Brasil hay algunas instalaciones casas de ancianos para los Nikkes por ejemplo la asociación de bienestar o de otras organizaciones cuentan con algunas instalaciones por ejemplo Ico Inosono es una instalación o también Kodomo no Sonokibono Ike o las casas de ancianos de Santos y así que en distintas partes de Brasil hay instalaciones que aceptan a los Nikkes cuando estén envejecidos y también hay muchos que no cuentan con suficientes recursos financieros y por tanto hay algunas entidades o casas que aceptan esas personas en Santa Cruz nosotros también en el hospital atendemos gratuitamente a esas personas en la década de 1990 en adelante por ejemplo ya llevan 30 años viviendo en Japón y en el año 2008 casi en ocasión de la crisis financiera y han vuelto casi la mitad a Brasil y sin embargo todavía 200.000 brasileños viven en Japón y el centro de información que yo opero ya han cumplido 30 años y por lo tanto se organizó un simposio en conmemoración del 30 aniversario en donde vino el señor Ozaki y también otros conferenciantes para hacer presentación de los estudios sobre los que viven en Japón y todavía no hay una instalación que aceptan esas personas y sin embargo el problema es que los trabajadores brasileños en Japón de vez en cuando carecen del seguro de trabajo en el año 2012 entre Japón y Brasil se firmó un tratado de seguro social y a través de este tratado no se ha podido salvar ese o resolver ese problema porque en ese entonces esos trabajadores no querían pagar la prima o la cuota la cuota para tener después pensiones y por esta razón que no sea establecido la medida para esas personas y por lo tanto es un problema muy serio para nosotros muchas gracias parece que están llegando numerosas preguntas y lo siento mucho que ya tienen que ser la última pregunta sobre la identidad de Nikkei hay varias preguntas de mismo índole en el futuro fuera de la armonización con los países destinatarios sino pueden formar alguna identidad a que se pueden llamar como la identidad la tercera identidad si ustedes creen que es necesario tener esta identidad qué elementos o factores necesitará como idioma o la cultura es una pregunta un poco complicada porque son diferentes de acuerdo con sus antecedentes y los países residentes sobre esta pregunta son diferentes depende de la historia antecedente de los Nikkeis a través de la gente del museo norteamericano nipoamericana podíamos aprender o saber la manera de pensar de los norteamericanos incluyendo el tema de concentración o envío de los Nikkeis ellos por ejemplo Estados Unidos fue el país enemigo en la última guerra mundial de modo que y la fusión de ellos en los Estados Unidos tiene la condición completamente diferente con Brasil aunque no conozco mucho por ejemplo del caso de Filipinas de todas maneras en mayoría de los casos se da una influencia muy diferente y los sufrimientos diferentes según cada país en caso de Brasil no fue tan duro el problema como en caso de los Estados Unidos tantas personas fueron encarceladas en centros de concentración en este sentido los japoneses en Brasil tenían más suerte la pregunta se refería a la identidad la tercera identidad este concepto pues no consigo comprender demasiado bien sin embargo aunque se va avanzando la mezcla de sangre y pues ir perdiéndose de la identidad fuerte pero cada persona se queda con algo de ellos y además la cultura japonesa se puede organizar ante el mundo diferente a esta situación y los valores éticos que tienen propios Nikkeis y los investigadores enfocan y se someten al estudio de ello pero estos valores a través de deportes por ejemplo se difunde mucho como la cortesía que se puede adoptar en todo el mundo y los Nikkeis no solamente en Brasil sino en todos otros países son honestos son más aguantadores y tienen pues la cultura de respeto ajeno y este tipo de las éticas que conservan los Nikkeis y los japoneses fue una de las causas porque empezaron a ser tan respetados por las sociedades locales y ahora hay como dos millones de las personas entre ellos pueden salir algunos delincuentes sin sin embargo por lo menos en Brasil muy pocos migrantes japoneses se mandaron al cárcel de modo que este valor muy peculiar del pueblo japonés es bien adoptado y bien sucedido y detrás del interés sobre idioma por ejemplo este valor también es un motivo de que podemos compartir los valores en general muchas gracias por su pregunta tan bueno con esto damos por terminada la apertura de la 62 convención de níque japoneses en el exterior mañana con el tema de para las comunidades de níque sostenibles prácticas y resultados a partir de las 10 de la mañana a la hora japonesa desarrollaremos discusiones de paneles en dos partes pueden participar a través del mismo enlace de que hoy esperamos su participación en la convención les agradecemos de antemano su colaboración bueno con esto damos por terminada muchísimas gracias a todos por su participación bueno hasta mañana hasta mañana mañana no 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 no